El número 5 para Huaca Huaca, registro hacia occidente certificado, 59 meses de edad, dolor ser humo, crema hija de Arón, la princesa de Villadriana, abuelo materno Tainona de Paso, criatura Bacuca de Don Cabrera, propietario de Jasmin, hasta en el jacín de Turuay, Monta Juan Carlos Arias, Huaca Huaca en su prueba individual con el número 5. Laboratorios Edo, Sotracauca, Hotel Camino Real, Hotel Oficial de la Feria, criadero Renacer de la Graciosa, criadero Villadiana. Es ahora que rico un tildo de café Águila Roca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!